Hace nueve días dio inicio al Festival del Centro Histórico que ha llenado de arte, música y color las calles de la Zona 1. Mañana este festival llega a su fin, con diversas actividades que usted no puede perderse. Danza, teatro y exposiciones han sido parte del Festival del Centro Histórico, que mañana llegará a su fin. Para el director del festival, todas las actividades y espectáculos superaron las expectativas. A pesar de la lluvia que nos afectó algunos días, la gente participó de lleno en las actividades. Batimos récord de presencia, batimos récord en el número de presentaciones y demostramos una vez más que la gente de la ciudad está dispuesta a convivir en el Centro Histórico para celebrar en el mes de agosto el cumpleaños de nuestra ciudad. Mañana en la Plaza de la Constitución se realizan diversos espectáculos para cerrar con broche de oro este concurrido festival. Empezamos muy temprano con una carrera infantil que va a recorrer la sexta avenida. Hay tres categorías dependiendo de las edades. Invitamos a todos los niños de la ciudad a inscribirse en esta primera carrera infantil del Centro Histórico. Luego, desde las 11 de la mañana, hay varias presentaciones de grupos de danza en la Plaza Central. Y luego, a las 4 de la tarde, en la Plaza Central, habrá un ensamble de marimbas de las cuatro instituciones que presentan el Festival del Centro Histórico. La marimba de conciertos del Ministerio de Cultura y Deportes, la marimba de conciertos del Instituto Guatemalteco de Turismo, la marimba de conciertos de la Universidad de San Carlos y la marimba de conciertos de la Municipalidad de Guatemala. Van a ser un ensamble y van a deleitarnos a todos desde las 4 de la tarde en la Plaza Central. Mañana se espera mucha afluencia de espectadores cuando concluya el Festival del Centro Histórico en su edición 15. Para Rodríguez es importante empezar a trabajar en el próximo Festival de 2013. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo.